Hola compañeros, los invitamos a que vean este video fotográfico de todas las actividades que el día de hoy realizamos en este team building, así que esperemos que lo disfruten. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Latina! ¡Vamos pa' allá! ¡Sin miedo! ¡Ay, ay, ay, na' más! ¡Latina! ¡Latina! ¡Vamos pa' allá! ¡Sin miedo! ¡Latina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!